Las secuelas del sismo del 19 de septiembre del año pasado, se presentan en lugares en los que menos pensamos. De pronto, nos damos cuenta que la naturaleza y sus misterios provocan que no todo haya sido devastación, sino también descubrimiento. Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, dieron a conocer que hallaron un templo dedicado a Tlaloc, dentro de una pirámide de la zona arqueológica de Teopansolco, en Cuernavaca, Morelos. Foto, INAH, cómo realizaron este descubrimiento, los trabajos de restauración. Y consolidación de la estructura principal de Teopansolco fueron artífice para que se realizara este descubrimiento. Resulta que al momento de reforzarlos y de hacer pozos de sondeo para llegar al centro de la zona y ver qué tanto fue afectada por el sismo, se descubrió este templo a Tlaloc. A pesar de lo que significó el sismo, hay que agradecer que por este fenómeno natural apareció esta importante estructura que cambia la datación del sitio arqueológico, declaró Isabel Campos, delegada del INAH, en Morelos, en conferencia de prensa. En breve se darán a conocer más detalles respecto al templo encontrado en Morelos. Foto, INAH, cuáles son las características de este templo a Tlaloc. Según las fotografías y descripciones reportadas por el INAH, este probable templo a Tlaloc está compuesto de una banqueta y de restos de una columna que sostenía un techo. Dicen los investigadores que estos podrían ser los vestigios de la primera etapa constructiva de la pirámide de Teopansolco, cuya antigüedad podría corresponder al periodo posclásico medio, de acuerdo con las características de su sistema constructivo. Fue la arqueóloga Bárbara Konishna quien manifestó que el posible templo pudo estar dedicado a Tlaloc y que, posiblemente, del lado derecho esté los restos de otro templo dedicado a Huitzilopochtli. El acceso al templo es el mismo que conduce a la parte superior de la estructura conocida, la escalinata que se aprecia actualmente sólo fue ampliada cuando se construyeron los nuevos templos de Tlaloc y Huitzilopochtli. El frente de ambos adoratorios, el recién descubierto y el expuesto, está orientado hacia el oeste. En breve se darán a conocer más detalles sobre los resultados de las investigaciones de los expertos de Lina para que indiquen la época a la que corresponde el presunto templo al dios de la lluvia. Podría interesarte, descubre libros envenenados, en una biblioteca, descubren sitio arqueológico que sirvió como adoratorio a Tlaloc en el pico de Orizaba. Descubren estrellas de mar en el Templo Mayor, Mexicas las usaban para recrear el inframundo acuático. La Oalmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán. La Oalmaraz